¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y quiero abundar un poco más sobre el tema de los impuestos. Imagínense ustedes quién nos está diciendo que paguemos más impuestos. Mercantilistas corruptos, evasores de impuestos, embajadores que no pagan impuestos, el jefe de la CICI que tiene inmunidad diplomática y no paga impuestos, los miembros del BID y el Banco Mundial que son una misión internacional y tampoco pagan impuestos, o sindicalistas corruptos que están robándose el dinero de los impuestos. Entonces la pregunta de cara a esta nueva acometida en contra de los pocos, el 30% de la población que ya pagamos impuestos es ¿Qué corona tienen los mercantilistas, los miembros de ONGs de izquierda, los miembros de embajadas tomadas por la ideología estatista y socialista de venir a decirnos, ellos que no pagan impuestos, a nosotros, los que ya pagamos, que paguemos más impuestos? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la tranza? ¿Qué fue lo que pactaron para que ahora un minúsculo grupo del CACIF, porque ya averigüé, no es todo el CACIF ni todas las cámaras, sino un minúsculo grupo del CACIF, seguramente los mercantilistas, vienen a decir que paguemos más impuestos? ¿Cuál es la tranza? ¿Qué arreglo hicieron? ¿Por qué no exponen públicamente qué le fueron a pedir a los embajadores y qué les van a otorgar los embajadores? ¿Por qué pagar más impuestos si vivimos con un gobierno corrupto encima? No más impuestos, no más corrupción.